Un saludo para toda mi gente de Oaxaca, especialmente de San Martín Pérez, gente de gran corazón, gente trabajadora, ahí les va paisanos. Hoy me encuentro lejos de mi pueblo. Pueblo lindo donde yo nací, San Martín, Pérez, Oaxaca. Tu recuerdo lo guardo aquí, la pobreza me hizo abandonarte. Por buscar un mejor porvenir. Yo me vine pa' Estados Unidos, pero nunca me olvido de ti. Mi Oaxaca, como te recuerdo, es que allí está mi padre y mi madre. Mis hermanos dicen cuando vuelves. Yo les digo que no es tan fácil. Vivo o muerto, un día volveré. A mi San Martín Pérez, Oaxaca. Por lo pronto les mando un saludo. Saben que los llevo aquí en el alma. Música 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 Música